Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy te voy a enseñar este bonito álbum que he hecho con la colección Industrial Romance. Este álbum mide 20 por 20 y es súper fácil, así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Si quieres hacer un álbum como este, solo tienes que suscribirte y seguir los tutoriales que voy a publicar cada semana donde te indicaré paso a paso cómo tienes que hacerlo. Y como siempre, la lista de materiales la tendrás en la cajita de información del vídeo. Este álbum tiene una medida de 20 por 20 con un montón de hojas y mucha capacidad para guardar fotos. Si en estas fiestas o en alguna ocasión especial quieres hacer un regalo hecho por ti misma, este álbum sería perfecto. Solo tienes que seguir los tres tutoriales que publicaré a partir de esta semana con el paso paso a paso para hacer este álbum. Si quieres hacer un regalo en estas navidades hecho por ti misma, no te lo pienses porque esto es algo muy especial. Además, súper fácil. Tanto la colección de papeles, que se llama Industrial Romance, como algunos de los materiales que he utilizado para decorar, podéis encontrarlos en el Desbande Esther. Os dejaré el enlace a su tienda en la cajita de información del vídeo. También os dejaré enlace en la cajita de información del vídeo a troqueles, si no iguales, muy parecido a los que yo he utilizado para hacer estos marcos. por ejemplo, y los bolsillos de encaje que he hecho también para guardar las tarjetas. Estos bolsillos de encaje los he hecho con un troquel, pero os dejaré también el enlace en la cajita de información del vídeo. Bueno, y os dejo también en la esquina el enlace a mi otro canal, Mariby González Manualidades, donde tendréis el tutorial para hacer este álbum y poder regalarlo en estas fiestas o en cualquier otra ocasión. Y ya vamos llegando al final, espero que te haya gustado, que te haya servido de inspiración este álbum y te recuerdo que tienes el tutorial en mi otro canal, Mariby González Manualidades, por si quieres hacer este álbum paso a paso. Y ya me despido, como siempre, si te ha gustado, déjame un comentario, dale a like, no olvides suscribirte y marcar la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.